¡Selma de Inés, Ano Pazá! ¡Teniseo pecador! ¡Selma de Inés, Ano Pazá! ¡Selma de Inés, Ano Pazá! ¡Selma de Inés, Ano Pazá! Estos son mis testigos que fue beatificada. Por tanto, es motivo de orgullo. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Por tanto, en la veatoria, que en la veatoria era uno de estos testimonios de santitats más bonicos que el Señor había llegado. Los archivos así de Valencia, enviado en Antonio también, los son muy generosos. ¡Selma de Inés, Ano Pazá! ¡Selma de Inés, Ano Pazá! ¡Selma de Inés, Ano Pazá! ¡Selma de Inés, Ano Pazá!